paso buenas tardes bienvenidos bueno ya estamos todos aquí pero quiero darle la bienvenida a una invitada muy especial que tengo una intelectual amiga francesa franco española y ya franco española dominicana maestra crítica ensayista delia blanco bienvenida delia tú hola hola no te oigo me oyes ella no me oye no ya si te oigo te oigo y tú me oyes perfectamente y me ves también aquí no te veo si no no estoy aquí no se preocupe bien bien ok entonces estamos aquí ensayista dramaturga profesora maestra y crítica delia blanco viene a hablarnos de un evento especial que está ocurriendo todos los años por estos lares y otros lugares del mundo que es el mes de la francofonía me gustaría ver ya que explicar qué es el mes de la francofonía porque surge y que estamos celebrando bueno estamos celebrando las los eventos que organiza la oif organización internacional de la francofonía todo el mes de marzo en los países miembros de parte entera y en los países miembros asociados como es el caso de república dominicana que quien les habla en el marco de sus funciones como embajadora adscrita cancillería de la francofonía tuvimos el gusto el 22 de octubre del 2010 de hacer posible que república dominicana fuese país miembro asociado de parte entera pues frente a esa legitimidad república dominicana celebra desde hace ya más de 10 años todo un mes de la francofonía donde los departamentos de lenguas de las universidades de artes los centros culturales la alianza francesa sobre todo y las embajadas francófonas en el país como es el caso de la embajada de canada que quebec suiza bélgica francia marruecos haití tienen actividades en conjunto para asociarse a la dominicanidad y hacer posible una celebración que no concierne sólo la lengua francesa concierne el arte la literatura la música eso es maribel celebrar esa fraternidad de los países asociados a la francofonía del ya cuáles que va a pasar este año y cuáles son las actividades que se van a realizar y sobre todo destacar cuáles son las más especiales bien entonces mire una que fue muy especial del primero de marzo en la academia de historia fue el congreso de las literaturas francófonas en sus mundos fue una noche maravillosa con la intervención del embajador de francia de cánada de suiza y de haití y de quien les habla quien hizo la conferencia sobre la literatura dominicana en el concierto de las literaturas francófonas por eso la cancillería abrió el mes pero ya desde ahora les digo desde ahora que a partir a partir del 22 de marzo va a haber música a todo dar la música jazz con el grupo francés suzana 22 de marzo en el centro cultural mirador par en el bar 24 de marzo en el centro león de santiago el mismo grupo el 26 de marzo en el centro cultural pero pero desde ahora informa a sus oyentes de rumba que el 28 de marzo el gran músico francés contemporáneo pianista social va a estar en el teatro nacional con un concierto extraordinario donde la música clásica fusiona con el jazz fusiona con las músicas del mundo tomen esa fecha 28 de marzo en el teatro nacional concierto excepcional de sofían pamá pueden ir buscando sus billeterías me dicen que ya casi está completamente full pero más cerca de nosotros el 18 de marzo en la plaza de la cultura habrá un paseo de arte visitando la exposición fotográfica de santiago morel fotografías sobre parís fotografías sobre parís en el centro de la plaza de la cultura a cielo abierto y déjenme informarles también que el 31 de marzo se presentó a estas actividades 31 de marzo casa de teatro con la proyección de una película que se titula el alma del vino y habrá toda una charla de etnología y sobre los quesos franceses eso será en casa de teatro 31 de marzo a las seis de la tarde no se lo pierda quien les habla el 30 de marzo fecha tan histórica dominicana yo daré una conferencia en el centro león de santiago sobre las nuevas firmas literarias de la francofonía hablar hablar de las escritoras y de los escritores más contemporáneos del siglo 21 eso serán todas estas celebraciones ya se han hecho muchas pero realmente hay toda una dinámica en los colegios dominicanos en los centros de lengua donde hay concursos de canción concursos sobre las palabras francesas porque la francofonía es arte es cultura es deporte mañana 14 de marzo se lanza un maratón desde el liceo francés como apoyo a lo que serán el 24 la capital del deporte olímpico parís eso es todo lo que tengo por por decirlo y gracias a ustedes informarles que pueden entrar en el sitio web de la alianza francesa agrupado toda la programación y ustedes tendrán una programación a la carta que va a contestar a sus gustos y a su disponibilidad bueno delia muchísimas gracias yo sólo quería una última pregunta me gustaría saber cuál es el peso que ha tenido en nuestra cultura en la cultura caribeña la el caribe francés porque hay una buena representación ahí de las artes de la literatura etcétera que no sé si son también valoradas o conocidas por el gran público bueno es todo el trabajo que estamos haciendo y que hemos hecho a través de estos diez años con los congresos hay meses en relación al cuaderno de un retorno al país natal y hemos hecho congresos sobre leopoldo 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 cedar senghor de senegal dacá hemos hecho congresos sobre las escritoras francófonas y déjame decirte déjame decirte que ahora mismo ahora mismo hay toda una dinámica para llevar a la traducción de la lengua francesa la literatura dominicana y se han hecho muchos muchos ensayos muchos trabajos sobre esta literatura marcio veloz mayolo ha sido traducido al francés con sombra castañeda se ha hecho varias antologías de poetas dominicanos porque la traducción es fundamental para el conocimiento y déjame decirte maribel que las islas francófonas como es guadalupe y martinica hay toda una dinámica de la migración y de la inmigración dominicana hacia esos territorios y ya tenemos binacionales hijos de dominicanas o dominicanos que fueron a guillán que fueron a martinica que viven en la guadalupe y que esa esencia francófona y con su dominicanidad y se está trabajando mucho con la integración de esas poblaciones de inmigrantes en el caribe francófono y lo estamos haciendo a todo dar gracias del ya un abrazo grande gracias por todas estas informaciones y ya el público tiene la información y nosotros también te agradecemos gracias ya ustedes saben entren en el sitio web de la alianza que tendrán un programa a su altura gracias maribel por esta apertura un abrazo escuchando